En la tarde de ayer lunes, pereció ahogada en el río Nizao, una niña de seis años de edad del sector Quitasueño de Jaina, la cual se encontraba de gira junto a sus padres en el lugar del acuífero conocido como la Neverita de Yaguate. La infante de nombre Elin Yamel de la Rosa Pérez, hija de la pareja Janet Pérez y Ezequiel de la Rosa, cayó a las aguas del río Nizao para morir ahogada. Fue sacada en estado agónico de dicho río y trasladada al hospital del municipio Nizao, donde no llegó con vida. El legista Walter López, tras lamentar la cantidad de infantes que han muerto en la zona, llamó a ser más precavido con los niños. Una gira que se armó de parte de todo el barrio y lamentablemente la niña falleció en la Neverita de Yaguate. Esta niña fue traída en estado agónico, pero falleció llegando al hospital municipal de Nizao. La causa de la muerte fue una asfixia mecánica por ahogamiento y la manera de la muerte fue accidental. Se hizo el levantamiento en compañía de la magistrada de niños y niñas adolescentes, el departamento de investigación de ICRIN y el cuerpo fue entregado a sus familiares. Ya hemos tenido varios levantamientos de niños que han fallecido, a veces en la ciudad y fuera de la ciudad, por lo que seguimos intentando que los padres tengan un poquito más de condición de observación a los niños para evitar muerte lamentable. Siga con Peravia Visión. Siga con Peravia Visión.